Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. Muy buenas primicos, estamos a puntico de alcanzar la meta de 8.000 suscriptores, así que si aún no te has suscrito, este es el momento. Chavales, me estáis dando un apoyo enorme desde que he vuelto a editar los vídeos, así que muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis, para el próximo vídeo, 350 likes. Muchísimas gracias de nuevo, espero que disfrutéis del vídeo. ¿Lleváis escaleras, no? ¿O no he visto ni una? Vale, vale, vale. En la casa está, ¿no? En la casa está. Ah, límite, tío. Me, vale. Me, vale. Vale, vale. ¿Lleváis, vale? Más alto, más alto esos pepos, más alto, más alto. Escalera, 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 alguno. Abrí ahí. Métela abajo, a la caja azul, en el huequecillo, a la caja azul. Ahí, 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 bueno, le he dado. Para, 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 para. ¿Para adentro? ¿Está matado? Veo para adentro, veo, veo. Aquí, bosqueame. Por fuera? Aquí. Ahí. No, no tire, eh. Está la batería. Muerto. Para adentro, gente. Está abajo, está abajo. Voy a echar un ojo atrás, porque si no... Están en la puerta de garaje abajo. ¿Y los pepos del gorri, no los tenéis? Sí, tengo yo. ¿Cuántos te quedan? Al final. Venga, ven. Al suelo, ¿no? Sí, sí. Un tío arriba, un tío arriba. Sí, sí, espérate, le meto un pico. Tengo un pico, tengo un pico. Oye. No me va el seis, tío. Le meto un pico, Jaime. No hay nadie ahí. Se ha bajado o algo, eh. Tiro pepo, eh. Para, 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 para. Para. No, no tire, no tire. Para, para. Oye, que no me va el puto seis. Abre, eh. Abre. Os va a tirar un pepo. Son todos búsceles. Abre, sos mira en las esquinas, loco. Mira, borde. Mira. Mira, borde. Mira, borde. Mira, borde. Mira, borde. Sube, sube, sube. Sube, sube. Confía, eh. Confía. Un pepo en la boca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tira, pepo. Tira, pepo. Voy yo, súbete, súbete. Tiro, pepo. Otro. Joder, macho, qué miedo. Tira otro. Tira otro. Otro, otro, otro. Buena. Seguid tirando. Le da a alguien, eh. Tírale. Yo no te hago. Voy, eh. Salí. Dale. Voy. Vale, seguid tirando, seguid tirando. Dame el golpe. Voy, voy, no me voy. ¿Cuántos te quedan, Garrido? Al que está en el suelo, tranquilo. Voy, eh. Yo estoy en el pindado, eh. Voy, fondo. Cuidado, fondo, derecha. Explosivas. Torre, no llevas cacos. Torre. Cuidado. La gente la ha movido, todo. Torre, torre. En este cuadro de vida. No me la. ¿Esta? Es su vida, cuidao. No, no son bunkers. En las esquinas. Eso es un bunker, bro. Mira eso, son bunkers. Y tiene uno en cada esquina. Sí. Pues hay que poner armario arriba. Buah, este armario es bunker, eh. Vos lo tenés que gastar. Vos lo tenés que gastar ocho pesos, tío. Si le petamos un armario, podemos poner un TC ahí arriba a la izquierda. Espera que venga, espera que venga. Ahora, 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 ahora. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver si da unos pepos, tío. Métele, Jaime, ¿esto puede? He muerto en el techo, eh. Voy para allá. Tienes que petar a otro, tío, para que me dejen. Voy conchacar. Está bien, está saliendo puertas allá abajo, mijorito, bájate. Bájate allá abajo, mijorito. Mira, Torre, Torre. Uh. Creo que rompiendo eso debería de desconectar, sí. ¿Dónde está el Torre? Claro, rompelo, rompelo. Métele 12-4, vamos a probar. Métele 12-4. Torre, no deja el Torre. Va, que queda un soldero, me da. Desconectado, patán. No, mucha gol, tómedo. Desconectado. Desconectado. Armario en el techo. No me deja ponerlo. Moveros, moveros, tiene que dejar. Vale, yo tengo building en este armario. Ya está, ya está, ya tengo armario. ¿Has visto? Let's go, chavales. Venga, pa' lo va. Yo tengo que comprar atrás. Ahí está. Vacío. Dame una alegría. Vacío. Venga, vamos a abrir el otro. Vacío igual el otro. Pues habrá que petar puertas, ¿no? ¿Aquí? Puede ser. Sí, puede ser. Sí, aquí había uno. Vale, azufre. Mira, 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 mira. ¿Dónde? What the fuck? Let's go. Vamos ahí. Vamos ahí, loco. Salid de aquí, salid de aquí. Que huele peste. No había, ¿no? No había. Me cago en la leche. No había. ¿Qué? ¿Han molado el video o no han molado? Super profit, ¿no? Bueno, chavales, ahora os presento este servidor vanilla x2. Mapa pequeño. Las noches son cortas. No hay luz basura. Además, es de un primico. Así que tenemos que darle mucho apoyo. Os lo dejo en la descripción. Es para Latinoamérica. Así que no tendréis problemas con el ping. Espero que paséis a probarlo. Continuamos con el video. Hicimos counter y defendimos. Ve, habla. Mada, mala. Aterriza rápido que esto huele a misilaco. Conta, 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 conta. Espeto, ¿eh? El elite es crack chungo, ¿eh? Vale, voy. Vete, vete, vete. ¿Dónde? Lo sabía. Tenemos elite abajo, ¿no? Y hay otro elite de escapa abajo. Estad atentos por si vienes en él. Tiro yo desde aquí, ¿vale? ¿Qué? Quédate con el scrapie en cuanto... Bajo en el carro, ¿no? Y recortes. Cajas, ¿ah? A ver, los tienen aparcados aquí, ¿no? Ribi, en este lado, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí. No, no, no. Seguramente vendrán arriba. Voy a caja de combo, luego. Mario, limpio, lista. Voy a tirar un pepo de alta aquí para... ¿Quién está caminando afuera? Eh, viene, 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 es que la 340. Agacharos, agacharos. Explotarlo, ¿eh? Tú, el de Deli, el del pepo. Destróyos, ponte ahí, ponte ahí, destróyos. Se han visto, ¿eh? ¿Sí? Sí, van pu' un loco. Cuau, 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 cuau. Tenis que darle, no tenis que hacer un castillo que no te os falla. Lo sacas, vende el tal, eh. ¿Qué macuérdos tan explosivas? Te lo estoy diciendo. De cuatro. ¿Con el tromotro, ¿sóme? La mucha que te pegue al conductor. ¿Lo tenis todo limpio abajo? Sí, sí. ¿Lo tenéis? Vale, ya lo podéis tirar para abajo. Intenta, eh. Voy a morir por los mazas. No se mueve, ¿no? Sí, sí. Está moviendo. Poco menos se muere con la explosiva. ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué me empujas, tío? Las cosas hacen el lobo. Se está recuperando. Se va a estar. Ahí está, toca. Pero vete. ¿Qué? ¿Cómo, amigo mío? Ya podéis veniros. Está abajo, está abajo. Sí, veniros ya con los perros. Sí, vamos a comprar el mini obro. Tiene bolt y todo. ¿Pillamos dos minis? Sí, yo. Estás barato, es la idea. Vale, voy a pillar. Sí, más o menos. Es posible. ¿Qué está? No, 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 no. No sé. ¡Uf! ¡Qué mame la DMX, tío! ¿Y él es rápido? ¿Dónde está? Está fuera abajo. Sí, más o menos. No, no, no. No, 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 no. Se le ha abierto a eso Un puto loco No Un puto loco Por medio Tengo yo ¿Qué otro? ¿Qué? Caballé Están metiendo con sus grupos El W6 Si las tiendas por sus grupos suelen dar No Eso es normal ¿Aquí? ¿Hola? Que está abierta Tenía el play Ah, verdad Esa puerta la pones No hay nada, mételo con explosivos rápido Pido un Jave, ven Todo el M8 Quédate Quédate, quédate El barril del otro Una pila de fof en el armario, mira Hay un auto Está muerto, está muerto aquí Si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejar un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y ya sabéis donde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo ¡Suscríbete!